bien, buenos días con todos, son las diez y treinta y ocho de la mañana del día tres de septiembre del veinte veinticuatro vamos a dar inicio a la audiencia de tutela de derechos programada para el día de hoy. Acreditación, Ministerio Público, buenos días. Muy buenos días, señor juez, buenos días, señor abogado de la defensa de Mateo Castañeda de Segovia, en esta oportunidad Carlos Ordaya López, fiscal provincial, el equipo cinco, ella con los demás datos señalados en los escritos presentados ante su publicatura. Muchas gracias. Bien, defensa técnica, doctor Barriga, buen día. Buenos días, señor juez, buenos días, señor fiscal, el que hable de Eduardo Barriga Bernal, con registro cal treinta y cuatro cito ocho, domicilio procesal en casilla diecinueve treinta y dos dos nueve nueve. Demás datos continuados en acta. Muchas gracias. ¿Alguna observación para llevar a cabo la audiencia fiscal? Ninguna, señor magistrado. Doctor Barriga. Ninguna, señor magistrado. Doctor Barriga, tiene usted diez minutos para que sustente su pedido, tiene un uso de la palabra. Gracias, señor juez, señor juez, de conformidad con el artículo setenta y uno del código procesal penal, vengo a fundamentar mi pedido de tutela con los siguientes hechos. Señor juez, el dieciocho de mayo se programó la diligencia del testigo Carlos Morán Soto a efectos de recibir su declaración testimonial, sin embargo, en esa fecha de ocurrieron incidentes, el mismo que originó que se frustre hasta el momento no se ha recibido esa declaración, pero el señor Carlos Morán Soto entregó su celular para efectos de realizar las contrastaciones debidas. Señor, pues, luego de una serie de de plazos, fechas, que no vienen al caso, el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, ocurre lo siguiente, cuando en la en plena diligencia de bajada de información del teléfono celular del señor Carlos Carlos Morán Soto, con participación de las partes del abogado que hable, otro abogado más de otros coprocesados, el señor Carlos Morán Soto, conforme está en el anexo cinco de la tutela que que estoy sustentando, está en el cuarenta y cuatro, en el quinto parso, el el testigo Carlos Morán Soto, y con anuencia del fiscal que llevaba a cabo esa diligencia, solicita, solicita un espacio aparte, porque se bajó información, y el testigo me dice, hay mensajes que yo no quiero que se vean, hay mensajes que yo no quiero que, permítame escoger los mensajes que se van a verificar para verlo. Esta, esta situación procesal que ocurrió en plena diligencia, fue permitido por el fiscal, está a folios cuarenta y nueve, último párrafo, donde el fiscal le permite, dentro del ambiente, que no participe mi perito, que no participe la defensa, que no participe nada, pero dentro del ambiente se apartaron, y permitieron que el perito oficial, con el testigo Morán Soto, su abogada Adriana, Adriano, de apellido Adriano, escogieran los mensajes dentro del periodo que él había ofrecido. La defensa, se encuentra a folio cincuenta y dos del pedido de tutela, en el último párrafo, realicemos observación a esta situación, señor juez. Entonces, hacemos objeción, porque en plena diligencia de bajada de información de defensa técnica con peritos, el testigo ahora estaba haciendo, escogiendo los mensajes que él quería conveniente, señor, es testigo, y esa es la violación clarante al derecho de defensa que sea, que ha permitido el señor fiscal, por cuanto estamos en plena bajada de información, simplemente la bajada de información, trasladarlo con los peritos, realizar, y luego yo hacer mis observaciones correspondientes técnicas, porque para eso llevé mi perito, para la realidad, pero no para que el testigo escoja, verifique, escoja cuáles son los mensajes, o vía WhatsApp u otro, que va, que va a aportar al proceso. El testigo, que aportó su celular, aportó un periodo que él cree conveniente, porque eso es materia de otro tutela, aportó un periodo que él cree conveniente, aportó, y era bajar toda la información que tenía ese celular, pues sin embargo, lo que se ha permitido en esta diligencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil cinco, donde está en mi anexo cinco, de la presente tutela, es que él escoja, y que baje lo que él ha creído conveniente. Esto lo hizo en plena diligencia, señor, pues, a pesar de mis observaciones. Estos hechos, señor, pues, es evidente que atentan no solamente con el principio de igualdad procesal, sino atentan también contra el derecho de defensa, porque cómo se va, cómo se va a obtener un medio probatorio, cómo se va a bajar, donde el testigo dirige, verifica, y se baja ese tipo de información, y que nosotros no podamos participar, ni siquiera nos dejaron ver qué es lo que había de esas, de esas comunicaciones. Porque si bien es cierto, señor, pues, el testigo no maneja la, las diligencias, el testigo simplemente aporta, aporta. Y esa es la situación especial que ha sucedido en este caso en la diligencia treinta y uno de mayo dos mil veinticuatro. Bien, pues, en este sentido, la defensa la ha solicitado, inclusive, a la fiscalía que que no permita este tipo de situaciones, porque este tipo de situaciones atenta claramente al derecho de defensa y al derecho de principio de igualdad procesal. El aporte es uno solo, y el aporte, todos debemos tener acceso a ese tipo de aporte. Entonces, ¿cómo yo hago contradicción? ¿Cómo yo hago contrastación? ¿Cómo yo realizo? Si ese es mi deber dentro del presente proceso. Verificación, contrastación, contradicción. Si desde ya se me está limitando este ejercicio legítimo de un derecho fundamental, señor juez. En ese sentido, solicito que se declare fundada mi tutela, se dicten las medidas correctivas de que se permita el acceso a la totalidad de los mensajes, whatsapp, transcripciones, todo lo que contiene un celular ofrecido por el testigo, porque el ofrecimiento del testigo no hay problema, yo no me puse, yo no me puse el ofrecimiento, pero ya en la materialización de ese ofrecimiento, ese es el problema, que en plena diligencia escogió qué mensajes iban a bajar. Por eso digo como medida correctiva, señor juez, que se permita el acceso por parte de todas las defensas respecto a los mensajes que no sabemos que ha borrado, no sabemos que ha eliminado, no sabemos que, y así se ha bajado esa información, señor juez, que ya consta en en la carpeta fiscal. Es todo de mi parte, señor juez. Muchas gracias. Ministro público, adelante, Dios, usted la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, este, quisiera remitirme a la al escrito presentado por por el abogado del investigado Mateo Cazañeda, donde que en su, él solicita tres puntos a ver, solicita tres cosas puntuales. Se ordene la inmovilización del teléfono celular Marca San, su modelo CM A32, de propiedad del testigo Carlos Morán Soto. Segundo, se ordene acceder a la totalidad de los registros de llamadas perdidas, ocultas y diálogos, conversaciones del testigo Carlos Morán Soto. Y tercero, solicita se incorpore a la carpeta fiscal la totalidad de la información y comunicaciones obtenidas del celular del testigo Carlos Morán Soto. Señor juez, yo empezaré a señalar, si es posible, como una pregunta relevante, a un testigo se le puede obligar, ¿no? A que pueda prestar la información que el investigado en este caso la defensa solicita de un de una línea de tiempo. Asimismo, si se puede inmovilizar un celular que no está bajo una autorización judicial en su calidad de incautado o siendo investigado el señor Carlos Morán Soto. Entonces, se tiene que partir desde ahí, señor juez, de que este celular es de un testigo que ha sido ofrecido en forma voluntaria. Entonces, pero ¿cómo vamos a partir esto, señor juez, desde el primer momento de que el señor Carlos Morán fue citado para declarar en la Avenida España el día el día 18 de mayo de 2024? Diligencia que no se realizó por cuanto el abogado de la defensa de Mateo Castañeda quería interrogar al investigado. Es donde ahí, en esa diligencia, donde se han juntado en sus documentos ofrecidos a su judicatura, se señala que efectivamente el investigado, o sea, la defensa del investigado quería interrogar, porque él lo había ofrecido como un testigo para la presente investigación. Entonces, ya con la constancia, con la, con el acto de consentimiento para la extracción y visualización de información de dispositivo de fecha 18 de mayo de 2024, el señor Carlos Morán Soto autoriza, entrega en primer lugar, entrega su celular en forma voluntaria y autoriza para que se pueda extraer información de la línea de tiempo donde que se estaba investigando, según en ese momento narró el señor Carlos Morán, desde el día 12 de marzo de 2024 hasta el día 30 de abril del año 2024, relacionado a los hechos en materia de las investigaciones que podía acreditar, las conversaciones que tenía con el señor Mateo Castañeda Segovia. Entonces, señor juez, en ningún momento que acaba de señalar el abogado, menciones a otros puntos, si ordena la inmovilización de teléfono celular, es decir, la pretensión del señor, de acuerdo a la tutela interpuesta, está solicitando la inmovilización del celular de un testigo, asimismo, la extracción de informaciones, de llamadas perdidas, todo relacionado del investigado. Entonces, aquí ya en sus fundamentos del investigado, del abogado del investigado señala de que la diligencia, ¿no? De acuerdo al anexo 8 que ha presentado en su tela de derechos, sobre el acto de deslacrado de inscripción de fecha 31 de mayo de del dos mil veinticuatro, donde se cuestiona, donde que el señor Morán habría escogido, ¿no? En presencia del Ministerio Público, habría escogido ciertos mensajes. Sí, efectivamente, no se puede dar como cierto esta versión, sino que el señor Carlos Morán, en un inicio, señor magistrado, había autorizado ciertas conversaciones con determinadas personas, y efectivamente con el señor Mateo Castañeda, a efectos de poder extraer esa información en forma voluntaria, pero más no había autorizado la extracción de otras informaciones, que supuestamente en ese momento señalaba de que se le podría afectar su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, que efectivamente tiene todo asidero legal y constitucional. Señor magistrado, sin embargo, aquí, en esta diligencia, como se deja en constancia, en la página 612 del acta de extracción de fecha 31 de mayo, sí, efectivamente, se le da la oportunidad a efectos de que el testigo, como había señalado, ¿no?, con su abogada, en un punto, a efectos de poder escoger los, las informaciones que contenía en su equipo celular. Sin embargo, señor magistrado, ya, como se puede advertir, en el acta, en el acta de en el acta de deslacrado, descripción, continuación, extracción, de fecha 20 de junio del año 2024, como esta diligencia se estaba suspendiendo, se estaba ya, este, incluso la defensa, estaba ya, la defensa de Mateo Castañeda, estaba demostrando un, una conducta obstruccionista, de no llevarse a cabo esta, esta, esta diligencia, se deja constancia de que el testigo Carlos Morán Soto solicita, a efectos de no dilatar estas diligencias, solicita la autorización de la extracción de todas, de todas su información, es decir, del 12 de marzo al 30 de abril, tanto comunicaciones de WhatsApp, tanto comunicaciones de llamadas telefónicas, tanto comunicaciones de todo lo que señalaba, solicitaba la parte de la defensa, entonces, se llegó a extraer toda esa información, ¿no? Entonces, señor magistrado, de acuerdo a lo que señala la, la defensa del investigado, dicen de que nosotros habríamos, este, no habríamos extraído la información correspondiente, sin embargo, eso no es cierto, ¿no? Asimismo, de acuerdo a las actas que se han juntado a su, a su despacho, con fecha, con fecha, con fecha 4 de junio del año 2024, esto es de fecha, a ver, a ver, a ver, fecha, con fecha 13 de agosto de 2024, que se ingresó documentos, y ahí se puede visualizar que efectivamente se, se extrayó toda la información. Entonces, señor magistrado, para concluir mi participación, el abogado no menciona respecto a la inmovilización del celular que está pretendiendo en esta tutela, ¿no? Y tampoco, eh, no señala respecto si se habría extraído o no la información, lo que él peticionaba, de la línea de tiempo. Entonces, se debe tener en cuenta de que Carlos Morán Soto es un testigo, más no es un investigado, señor juez. Con eso concluyo. Muchas gracias. Solamente para que me clarifique, eh, doctor Barriga, usted está pidiendo tres, tres cosas, ¿no? La inmovilización, el acceso a la totalidad de registros, y la incorporación de la totalidad de la información, ¿es correcto? Es correcto, señor juez. Vamos a evaluar, eh, este, vamos a fijar los puntos controvertidos. El primero. El primer punto controvertido consiste en determinar, este, qué fue materia de la programación, de qué diligencia se ha programado. Solamente se autorizó, solamente se ordenó, traiga la información que el imputado autorizaba, o toda la información del, de, digamos, contenida en el teléfono, ¿ya? Eso quisiera que se me clarifique, ¿ya? Cuando la fiscalía ordena esta diligencia, eh, en base a la entrega del celular, y dispone la entrega del celular, es ¿qué es lo que ordena? Solamente la extracción de un periodo, una parte de la información, o de toda la información contenida en el teléfono. Y si es así, ¿en qué parte de la, en qué disposición está él, ¿verdad? O si no está. Lo segundo es el tema referido así para la inmovilización de, si estas, si estos pedidos de inmovilización, acceso a llamadas e incorporación, ¿tiene otra vía procesal, tiene su propia vía procesal, o se puede ventilar en una tutela, ¿ya? Todo el tema referido a la inmovilización, al acceso a la totalidad de llamadas, que surge lo anterior, y a la incorporación de la totalidad de la información, todo eso tiene su propia vía procedimental, o sus propias vías específicas, o se puede ventilar o exigir a partir de una tutela de directo, ¿ya? Porque lo que la la fiscalía un poco que ha tratado de decir, entre líneas, es que no se ha incautado su teléfono, sino él lo ha entregado voluntariamente. O es que acaso tiene que recurrir a eso, ¿ya? Bien. Doctores, les consulto si podemos ir a la segunda ronda. Doctor Barriga. Sí, sí, señor Fuerza. Bien, doctor Barriga, ¿de usted lo usó la palabra? Sí, señor Fuerza. La diligencia está contenida en la provincia cuarenta y cuatro. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya, escuché un eco que no me permite oralizar. Adelante, doctor, lo estoy escuchando. Ya. La diligencia coordena la fiscalía con provincia cuarenta y cuatro, menciona que se extraiga toda la información WhatsApp respecto a a a las llamadas, comunicaciones, todo tipo de conexión, con mi defendido Mateo Castañeda Segovia y con el señor Harvey Colchado Guamaní. Eso es la, esa es la orden, señor juez. Ahí dice toda la información, ¿no? Sí. Ajá, toda la información. Señala algún periodo de tiempo o no. El periodo de tiempo que dio, que dio el testigo, doce de marzo al treinta de abril. Ya, doce de marzo al treinta de abril. Bien. Continúe, doctor. Luego, si tiene otra vía procesal, lo que yo estoy reclamando es lo que ocurre en audiencia. Hay una violación al derecho de defensa implícito. La vía procesal es la tutela, porque acá yo no he pedido actuación judicial, no. La actuación judicial estaba dada conforme a la orden de la de la providencia cuarenta y cinco. ¿Cómo se dio la actuación? Esa es la diferencia, señor pues. O sea, ¿cómo se desarrolló? Yo, se desarrolló esa actuación procesal, porque conforme a la orden, estaba yo conforme, pero en plena actuación procesal, por eso participé, en plena actuación procesal, escoge su mensaje, y luego de un mes, es cierto, luego de un mes, el testigo dice, no, ahora ya está todo, pero si ya había hecho el borrado de información. Ahora sí, todo, todo dice, luego de un mes, en la en la siguiente diligencia que se demoró, para mí, sospechosamente, más de un mes, se demoró, y y menciona al testigo, como ya se habían dado cuenta del error grave que hay permitir escoger las llamadas, los mensajes, las comunicaciones, pero ya se había ocurrido, la violación al derecho de defensa. Esa es mi opinión, señor juez, respeto a todos los puntos controvertidos. Bien. Y el derecho a igualdad procesal. Una consulta, doctor Barriga, en este punto. El tema del de la selección de los mensajes y del contenido. Eso lo hicieron en secreto, usted lo que dice. Sí, señor juez, yo he estado en el mismo ambiente, pero no, nadie, ni mi perito, ni nadie, podía estar presente, solo lo hizo el señor Colchado con su abogada. Incluso dijeron, y está mencionada en el acta de de mi anexo cinco, que no es Morán, perdón, el testigo Morán, está mencionada en el acta, que dice, no necesito acá, eh, perito, necesito nada, porque esto es una operación simple, es decir, borrar sus mensajes. El tema de la inmovilización, doctor, requiere una vía procesal específica porque está pidiendo inmovilización del teléfono. Ah, no, eso ya, ya, eh, eh, en su momento lo solicité porque el teléfono todavía estaba en fiscalía, pero como esta tutela ya demoró, incluso ya le devolvieron el teléfono. Ya eso lo dejo a sus criterios, señor juez, por eso no. No, le estoy diciendo si la inmovilización la está planteando o no, porque está en su pretensión. Sí, eh, mi pretensión conforme a mi escrito, el cuatro de junio, mi tutela fue ingresada el cuatro de junio de dos mil veinticuco. Hace más de dos o tres meses. Sí, pero le consulto sin inmovilización. Por eso, estoy explicando. Había, el teléfono todavía estaba bajo el alcance de la fiscalía. Podía inmovilizarse. Pero ya entiendo que por la carga procesal se ha se ha programado para septiembre y el teléfono ya en agosto, en julio, julio, en julio, perdón, ha sido devuelto. Eso lo dejo usted ya es materialmente, simplemente tendría que requerir el teléfono de nuevo para poder acceder. Tendría que variar por el paso del tiempo, ha hecho que varíe esta pretensión. Requerir el teléfono que tiene el señor Morán Soto, para poder acceder a todo ese, todo ese tipo de comunicaciones e incorporarlo a la carpeta. Ya, bien. ¿Viscalía qué tiene que decir? Sí, señor magistrado, este, conforme a los puntos controvertidos, se debe tener en cuenta de que el señor Mateo, el señor Carlos Morán Soto, este es un testigo, ¿no? No es investigado en esta investigación, por tal motivo, no se le podía exigir, y es más, él había entregado en forma voluntaria, ¿no? Voluntaria a su equipo celular. Entonces, no había mérito de nosotros, como defensores de la legalidad, inmovilizar un equipo celular de un testigo. Y es más, él había autorizado la extracción de informaciones respecto a las conversaciones que mantuvo con el señor Mateo Castañeda. Asimismo, señor magistrado, sobre el segundo punto, sobre la disposición. El señor Mateo, el abogado señala de que nosotros habíamos autorizado todo. Eso no es cierto, ¿no? La disposición fiscal número diez, de fecha veinte de mayo, donde que se dispone esta diligencia, que ha sido notificada a todas las partes, en su considerando sexto, señala que el objeto será el que sigue. Extracción, visualización y aseguramiento de información contenida en el celular marca Samsung, del testigo proporcionado por el testigo Carlos Morán Soto, respecto a los registros de comunicación y mensajes de aplicativo WhatsApp y Signal, que haya sostenido dicho testigo con dos personas, desde el periodo del doce de marzo de dos mil veinticuatro hasta el treinta de abril del dos mil veinticuatro. Eso se eso se hizo en base a su solicitud de la entrega voluntaria, ¿no? En presencia de todos los investigados, el día dieciocho de mayo. Entonces, no no había autorizado toda la información respecto a la totalidad de su mensaje. Sin embargo, como ya lo he señalado, señor magistrado, hay muchas providencias que se ha programado porque esta diligencia no se ha realizado en un solo acto, sino por la defensa y por la defensa de los investigados que se oponían a ciertas a ciertos a ciertos a ciertos trabajos que realizaban los peritos oficiales del Ministerio Público solicitaban la reprogramación o por causas ajenas al Ministerio Público se reprogramaba. Entonces, finalmente, se extrajo toda la información, se extrajo toda la información, se extrajo toda la información del equipo celular, ¿no? Así como del software, asimismo de todo lo que había señalado ya con fecha veinte de junio de dos mil veinticuatro, dando la autorización del señor Carlos Morán Soto, ¿no? Ahora, sobre el tercer punto, consideramos de que aquí no se ha vulnerado ningún derecho de la defensa, ¿no? El abogado en la defensa está planteando mal una tutela que también va a tener a colación la otra tutela que está programada a las dos y media, que son casi similares. Entonces, señor magistrado, aquí justamente la diligencia que se ha realizado en un solo ambiente, no ha habido un momento donde que se hubiera modificado, se hubiera eliminado por cuanto era la presencia. Solamente que en ese momento lo que señala el investigado, el abogado del investigado, se estaban identificando, ¿no? De acuerdo a lo que había pedido una solicitud la abogada, efectos de que pueda haber el equipo celular con el investigado. Pero eso fue en presencia de todos, ¿no? No fue en un ambiente separado, no fue un ambiente de donde que se pudo haber eliminado, ¿no? Eso, eso está muy lejos, lejos de lo que señala. Y es más, señor magistrado, el día que se extrae toda la información con el acta deslacrado de inscripción de fecha 20 de junio, ya donde que el testigo Carlos Morán Soto autoriza toda la extracción de su información, el abogado de Mateo Castañeda, el doctor Barriga, no deja ninguna constancia. Entonces, aquí, aquí prácticamente no se ha cometido ninguna irregularidad y tampoco ningún tipo de de vicio que pueda, este, dificultar el desarrollo del, el desarrollo de la investigación preliminar, ¿no? Entonces consideramos de que la tutela está mal planteada en el sentido de que estos, en qué manera se les estaría vulnerando el derecho a la defensa, y más aún teniendo en cuenta de que es un testigo, no es un investigado, nosotros no tenemos facultades para inmovilizar, para disponer incluso, y cuál sería la relevancia también, eso en su escrito no lo ha demostrado, o sea, cuál sería la relevancia nosotros para inmovilizar ese celular si el testigo lo está entregando en forma voluntaria, ¿no? Eso sería, señor magistrado. Bien, solamente, doctor, una, un punto fiscal para que me esclarezca. La defensa ha dicho que usted se ha ido a otro ambiente y ahí, en secreto, ha comenzado a seleccionar los mensajes. ¿Eso es así o no es así? ¿Qué dice el acta? Eso es falso, doctor. Eso es falso. A ver, le voy a dar lectura del acta. Disculpe, señor, que me ha dicho otro ambiente. Doctor Barriga, luego lo voy a ir con usted, no se preocupe, voy a habilitar una parte para que usted, ¿ya? Solamente creo que me precise ese dato. ¿Qué parte del del acta? ¿Qué fecha es? El acta justamente lo está presentando el mismo abogado de Mateo Castañeda. ¿Ya? En anexo cinco, si vamos al acta de fecha treinta y uno de. ¿Ya? A la fecha treinta y uno de mayo, en la página seis, donde señala. En este acto, la defensa técnica del testigo solicita un espacio para que su patrocinado pueda seleccionar la información objeto de la pericia en la fecha determinada y sobre las personas determinadas, dejando constancia de que esta es la tercera vez que está solicitando, sin embargo, el perrito de parte sigue sigue al alcance de toda la información que proyecta la computadora que se está utilizando para la extracción de información del teléfono celular, actuación que está, esta defensa considera obstructiva de la labor de su patrocinado. Y es más, aquí justamente se deja constancia de que había un perito de parte ofrecido por Mateo, por Mateo Castañeda, por el investigado, que estaba viendo la visualización de la pantalla que se estaba extrayendo la información, o sea, no había más aún manera de poder eliminar mensajes. Y es más, el ambiente donde se estaba realizando es un ambiente muy pequeño, no existe otro ambiente más donde que se pudo haber ocultado, donde que se pudo haber escondido para poder realizar maniobras que no vienen a a un normal desarrollo de la investigación, señor magistrado. Bien. Muchas gracias. Hemos terminado. Doctor Barriga va a añadir algo más, como se lo indiqué, algo breve, nuevo. Sí, señor juez. Lo que solicito, señor juez, es que usted revise el quinto par, las fojas cuarenta y ocho del acta de treinta y uno de mayo de mil veinticuatro, donde menciona dentro del ambiente un espacio aparte. Solicito un espacio aparte. Luego a folio cuarenta y nueve menciona. El fiscal le otorga, en el último párrafo, le otorga el espacio aparte sin presencia de nadie, sin presencia de fiscal. A folio cincuenta y dos, señor juez. A ver, vamos por partes, vamos por partes para anotarlo, porque no encuentro lo que usted me dice. Ah, lo que usted me da permiso para exhibirlo, señor juez. No, me da la página, doctor, para seguirlo. O si quiere lo exhibe, no tengo problema. El tema es, por favor, me da la página del acta para. Ah, del acta, ya. Sí. A folio cuarenta y ocho, señor juez. ¿En el acta qué página es? En el acta es, es página seis. Seis, ¿qué párrafo? Quinto párrafo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en este acto, ya. La defensa técnica, existe un espacio. Ahí está un espacio, nada más. Sí. Dentro del ambiente, del espacio. La defensa técnica del testigo. ¿Dónde dice dentro del ambiente? No, de ahí va, 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 va a ver el, en el proseguir de mi alocución, señor juez. Incluso vota a mi perito y lo vota. No, yo quiero mi espacio. ¿Dónde dice que lo ha sacado su perito? ¿En qué parte? Vamos a ver, en este acto de defensa técnica del testigo solicita un espacio para que su patrocinado pueda seleccionar la información objeto de la pericia. Seleccionarlo, señor en la fecha determinada y sobre las personas determinadas. Dejando constancia de que esta es la tercera vez que está solicitando. Sin embargo, el perito de parte sigue al alcance de toda información que proyecta la computadora. Que se está utilizando para extracción de información de teléfono celular. Actuación que esta defensa considera obstructiva de la labor de su patrocinado, su testigo, Morán Soto. En calidad de testigo se va a ofrecido proporcionar la información de su teléfono celular dentro de los límites establecidos por la previdencia. Además, agrega que la selección de información no implica ningún trabajo técnico pericial en el que vea participar el perito de parte. Quien de acuerdo a ley, únicamente está autorizado dejar constancia sobre trabajo pericial. Ahí es cuando solicita el espacio, señor juez. A folio siete del acta, en el último párrafo, dice, siendo las veinte horas, el representante del ministerio público otorga un espacio dentro del mismo ambiente, donde se realiza la presente diligencia de los peritos oficiales, testigos y su defensa técnica, y la representante del ministerio público. Otorga un un espacio, a fin de que verifiquen el marco temporal proporcionado, y que es objeto de la presente, situándose el perito de parte, en la parte posterior del perito oficial Cristian Yale, Guerrero Cabrera, asimismo los peritos oficiales, a fin de facilitar la búsqueda de información requerida, enciende nuevamente el equipo celular, y entregan al testigo, o sea, a Morán Soto, dicho dispositivo electrónico para que brinden los nombres de contactos registrados, procediendo a brindar al testigo los nombres de los contactos. Le otorga, y yo hago mi observación, señor juez, a folios a folios cincuenta y dos del del pdf, perdón, a folios, ahí le va a dar el folio del acta. A folios diez. Último párrafo. En este acto de efecto señala que considera que ha afectado el derecho de defensa y su concesión de derecho a aprobarlo, que origina realizar las articulaciones correspondientes, para tener una investigación conforme al artículo uno punto tres del título preliminar, que es el que es el principio de igualdad de armas. Yo la observación, se está afectando, no puede escoger, mire lo que está pasando. Eso es lo que dice el acta. Luego, señor juez, luego, señor juez, el señor, el fiscal, eh, tiene una afirmación exacta que no puede, más allá de lo que el testigo da, no puede hacer más. Se equivoca, señor juez, porque las herramientas procesales permiten incautar, inmovilizar, documentos de testigos que interesan al caso concreto. Si la normalidad, yo siempre le he pedido, señor juez, usted incaute, usted, no incaute, inmovilice, inmovilice esta situación. Ahora el señor fiscal responde, sí, pero después de un mes, ha venido y he dicho que todo se baje. Señor juez, esto no es lo cierto. Cuando ya sucedió, que escoja la información, cuando ya sucedió este hecho, yo he hecho mi observación, luego de un mes viene el señor Morán, se da cuenta de lo que había sucedido, yo dejé mi constancia correspondiente, y dice, no, que se escoja todo. ¿Cuál todo? Si yo había escogido, ya había escogido la violencia. Ya había, entonces, señor juez, es evidente, una clarante violación al derecho de defensa y el principio de igualdad procesal, porque la diligencia objetada en su pertenencia, conducencia y utilidad, nadie ha objetado eso. La diligencia es cómo se realiza esta diligencia, por eso es el lado de proponer una tutela, no hay otra vía. Había que acá hay una violación clarante porque no puede el testigo ofrecer el acceso, es sobre todo lo que hice la la eh yo puedo estar en ese acuerdo y hago mis articulaciones, pero es todo lo que dice el señor fiscal, todos los whatsapp, final, todo, pero no que escoja, señor juez, ese es el problema, señor juez, ese es todo. Doctor Cordaya va a agregar algo sobre sí, nada más. Sí, sí, señor juez, hay que tener en cuenta de que aquí, por ejemplo, cuando se dejó esa constancia de que la defensa de la técnica del testigo solicita un espacio para que su patrocinado era las diecinueve y veintisiete horas. El señor abogado señala en otra hora, en otro momento ya de la diligencia, porque esa era una diligencia que duraba todo el día. Entonces, si bien aquí la representante del Ministerio Público otorga un espacio dentro del mismo ambiente, ¿no? Eso ya era las veinte horas con cinco minutos, o sea, era otro momento de la diligencia. Y es más, señor magistrado, es un ambiente, un solo ambiente, no había un ambiente así compartido para poder ocultarse. Y es más, el software, el software que utilizan los peritos oficiales del Ministerio Público, con la presencia del perito de parte, no te permite seleccionar, no te permite seleccionar archivos o comunicaciones, sea de WhatsApp, para luego ser eliminados. Eso es algo imposible. Es por esto que ya con fecha veinte de junio, cuando se extrajo toda la información, el abogado no dejó ninguna constancia, permitió que se extrajera toda la información. Es algo subjetivo que señala que no ha pasado mucho tiempo y recién se ha extraído información, lo que se puede decir, o supuestamente mal se puede decir, lo que nos conviene. Entonces, eso no es cierto, porque también las diligencias que se han reprogramado, las diligencias que no se han llevado a cabo, prácticamente aquí ha sido por la conducta obstruccionista de los abogados, que han impedido la realización de la diligencia en forma continua, ¿no? Eso sería, señor magistrado. Bien, doctores, pausa ya, suspendemos grabación. Gracias. Comunico luego, porque a las doce tenemos otra audiencia, ¿no? Me parece. Sí, señor juez. Seguimos conectados entonces. Sí, por favor, voy a suspender la grabación. Gracias. Ya, gracias. Suspendemos grabación, especialista. Especialista, suspendemos grabación. Especialista de audiencia. Gracias. Bien. Buenas tardes. Está presente la fiscalía y la defensa. Ustedes, Pacho, va a proceder a emitir decisión en el presente incidente. Resolución judicial número seis, Lima, tres de septiembre del año veinte veinticuatro. Estando al pedido de tutela de derechos articulado por la defensa técnica de Castañeda, del ciudadano Castañeda, Segovia, y considerando. Primero, pedido de tutela de derechos. La defensa técnica del ciudadano Mateo Grimaldo Castañeda, Segovia, ha solicitado, ha planteado tutela de derechos, solicitando la inmovilización del teléfono celular entregado por el testigo Carlos Morán Soto. También ha solicitado el acceso a la totalidad de los registros de llamadas perdidas, ocultas, diálogos, conversaciones, mensajes, video, llamadas, grabaciones, fotografías, archivos, y videos, u otra de similar, u otra forma de comunicación de dicho testigo Carlos Morán Soto con Harvey Colchado Guamaní, a través de las aplicaciones instaladas en dicho dispositivo electrónico dentro del periodo autorizado por el testigo Morán Soto, y que se incorpore a la carpeta fiscal la totalidad de la información y comunicaciones obtenidas del celular del testigo Carlos Morán Soto, en base a los siguientes argumentos. Uno punto uno. Como primer argumento ha señalado que está solicitando la inmovilización del equipo celular perteneciente al testigo Carlos Morán Soto, a fin de extraer la totalidad de la información contenida en dicho equipo telefónico. Uno punto dos, como segundo argumento, ha indicado que esta cuestión, que cuestiona el procedimiento de extracción de información contenida en el equipo celular entregado por el testigo Carlos Morán Soto, debido a que dicho procedimiento, en el procedimiento de extracción de información se habría afectado su derecho de defensa, en razón a que se le habría permitido al testigo Carlos Morán Soto seleccionar la información que va a ser motivo de extracción y además que eso se realice en un ambiente aparte. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de Castañeda Segovia por las siguientes razones. Dos punto uno, como primer argumento ha señalado que la defensa técnica del ciudadano Castañeda Segovia está peticionando la inmovilización del equipo celular entregado por Carlos Morán Soto con el objeto de extraer toda la información, la cual no puede aceptarse, debido a que dicho testigo habría autorizado solamente la extracción de información sobre comunicaciones que habría sostenido con la persona de Mateo Castañeda Segovia y Carvi Colchado Guamaní durante un periodo de tiempo determinado. Dos punto dos, como segundo argumento ha indicado que el procedimiento de extracción del de información del equipo celular del testigo Carlos Morán Soto se habría llevado de forma regular. Esto es, en un mismo ambiente, en presencia de todos y sujetándose únicamente a lo que fue materia de autorización. Comunicaciones que habría sostenido con Mateo Castañeda Segovia y Carvi Colchado Guamaní durante un periodo determinado. Tercero, análisis del caso concluido. En el presente apartado se va a evaluar si se ampara o no el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del ciudadano Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Vamos primero al 3.1, al marco normativo. 3.1.1, vamos a citar aquí, un momento. Bien, aquí vamos a citar el artículo número 71 del código procesal penal. Concretamente los numerales 1, y el numeral 4. Inicio de la cita. Númeral 1, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la constitución y las leyes le conceden. Desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Númeral 4, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponden. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa a constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Fin de la cita. 3.1.2. Comentario. De la norma procesal antes citada, que ha regulado, el Instituto Jurídico, la tutela de derechos, se desprende lo siguiente. A. Como primera nota característica hay que resaltar que la tutela de derechos es un mecanismo procesal que ha sido diseñado a favor del imputado cuando se advierta que se han afectado los derechos del imputado. Y en cuanto a los derechos que protege la tutela, este despacho considera que debe dársele una concepción amplia y no restringida. Cuando hablamos de la concepción amplia, estamos haciendo alusión a que la tutela de derechos protege los derechos, no solamente los derechos que están listados en el artículo setenta y uno numeral dos del código procesal penal de manera expresa, sino también otros derechos que también tengan raigambre constitucional y que estén vinculados con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso. Por eso asumimos una concepción amplia de protección de derechos, no solamente los que están en el Estado. Como segunda nota característica B, como segunda nota característica debe remarcarse que bajo esa línea de ideas se entiende que la tutela de derechos ha sido diseñada para la protección de cualquier derecho que ha sido lesionado en cabeza del investigador. Con excepción de aquellos derechos que tienen una vía procesal específica para su protección, en cuyo caso debe recurrirse a esa vía procesal específica, conforme lo ha remarcado el acuerdo plenario sobre la tutela de derechos del año dos mil diez. Si por ejemplo, el tema del control de plazo y de la inadmisión de indigencias sumariales, tienen su propia vía procesal específica. 3.2. Evaluación del primer punto controvertido. Sobre la inmovilización del celular de Morán Soto para la extracción de la totalidad de información. Con relación al primer punto controvertido, referido con relación al primer punto controvertido, se ha llegado a la conclusión que no corresponde disponer la inmovilización del equipo celular de del testigo Carlos Morán Soto para la extracción de la totalidad de la información a través de una tutela de derechos por las siguientes razones. 3.2.1. En primer término, debe remarcarse que la defensa técnica del ciudadano Mateo Castañeda, Segovia, ha solicitado la inmovilización del equipo celular del testigo Morán Soto con la finalidad de extraer la totalidad de información contenida en dicho teléfono, a efectos de garantizar su derecho de defensa. 3.2.2. Al respecto, este despacho considera de que dicho pedido no puede hacerse a través de una tutela de derechos, debido a que para ello existen existen vías procesales específicas para reclamar. Como vendría a ser la inadmisión de indiferencias sumariales previsto en el artículo 337, numerales 4 y 5 del código procesal penal. 3.2.3. A mayor abundamiento en esa misma línea de pensamiento, tenemos que citar al acuerdo plenario dos mil diez sobre tutela de derechos, en la cual se ha remarcado que si bien la tutela de derechos tiene carácter residual, no puede invocarse en el caso que se hayan vulnerado derechos que se encuentren protegidos por una vía procesal específica, como sería el presente caso. Aquí lo que está reclamándose es la inmovilización como un acto de investigación del equipo celular del testigo Carlos Morán Soto para el esclarecimiento de los senos. Pues bien, ello no lo puede hacer valer a través de una tutela de derechos, sino a través de la vía procesal específica, según ya se ha remarcado. 3.3. Evaluación sobre el segundo punto controvertido sobre la ejecución del procedimiento de extracción de información. Con relación al segundo punto controvertido, este despacho ha llegado a la conclusión que el procedimiento de ejecución, de extracción de información contenida en el equipo celular del testigo Carlos Morán Soto se habría llevado a cabo conforme a lo ordenado por la fiscalía como acto de investigación por las siguientes razones. 3.3.1 En primer lugar, debe anotarse que el testigo Carlos Morán Soto prestó su consentimiento para que se proceda a la diligencia de extracción de información y visualización de la información contenida sobre comunicaciones y mensajes que había sostenido con Mateo Castañeda Segovia y con Harvey Colchado Guamaní entre el 12 de marzo del 2024 al 30 de marzo del 2024. Conforme es de verse el acta, el documento acta de consentimiento para la extracción y visualización de información de dispositivo móvil equipo celular que obra a folios 80 del presente incidente. 3.3.2. Asimismo, mediante la providencia treinta y ocho del veinte veinticuatro de fecha dieciocho de mayo del dos mil veinticuatro, el ministerio público habría programado la diligencia de extracción de información del equipo celular del testigo Carlos Morán Soto sobre las comunicaciones que habría sostenido este testigo con Mateo Castañeda Segovia y Harvey Colchado Guamaní entre el doce de marzo del veinte veinticuatro hasta el treinta de abril del veinte veinticuatro. Es decir, ese fue el acto de investigación que ordenó la fiscalía. Y esto está a folios ochenta y uno del presente incidente. Tres punto tres punto tres. A su turno. Por cierto, esta diligencia ha sido programada para el veintiuno, de acuerdo a esta providencia treinta y ocho, para el veintiuno de mayo del veinte veinticuatro a las nueve y treinta de la mañana. Tres punto tres punto tres. A su turno, mediante la providencia eh número sesenta de fecha veinticuatro de mayo del veinte veinticuatro, se dispuso reprogramar dicha diligencia de extracción, visualización y aseguramiento de información del equipo celular del teléfono no proporcionado por Carlos Morán Soto. Con la asistencia, pues, de un eh profesional en informática. Y esto ha sido nombrado en el acta deslacrado en la primera página. Esto está a folios cuarenta y tres. A través del cual se reprograma para el treinta y uno de mayo del veinte veinticuatro la realización de la notada de tres punto tres punto cuatro. Es así que con fecha treinta y uno de mayo del veinte veinticuatro se llevó a cabo la diligencia de deslacrado extracción de información del equipo telefónico del celular perteneciente al testigo, Carlos Morán Soto. Conforme consta, en el acta deslacrado, que corre de folios cuarenta y tres hasta el folio cincuenta y cuatro. Y en la cual se realizó, pues, la extracción de información del equipo de celular de Carlos Morán Soto, seleccionándose únicamente las comunicaciones que habría sostenido eh Carlos Morán Soto con Harvey Colchado Bamaní y con eh Mateo Castañeda Sego. Asimismo, por el periodo autorizado. Asimismo, debe remarcarse que en la misma acta consta que se habría otorgado un espacio dentro del mismo ambiente para la selección de las comunicaciones con las personas determinadas y por el periodo determinado a efectos de la extracción de información. Asimismo, el perito de parte se anotó en la referida acta, había estado en la parte posterior del perito oficial, para que pueda visualizar el procedimiento que estaba realizando. Incluso, el perito de parte habría tenido a su alcance toda la información que se habría ejecutado. Voy a citar los pasajes que estoy mencionando y que obran en este acto. En cuanto a que se otorga un espacio dentro del mismo ambiente, eso está en la página siete. Concretamente, en el extremo que se dice que el representante del Ministerio Público otorgó un espacio dentro del mismo ambiente donde se realiza la presente diligencia a los peritos oficiales, al testigo, y a su defensa técnica y representante del Ministerio Público, a fin de que verifiquen el marco temporal proporcionado y que es objeto de la presente pericia. En cuanto a la ubicación del perito de parte, también en la página siete, pasando a la página ocho, se menciona que el perito de parte está situado en la parte posterior del perito oficial Cristian Yair Guerrero Cabrero. Más adelante, en la página ocho, también se señala que el perito de parte se encuentra detrás del perito oficial, que está seleccionando la información y desde su posición se puede visualizar el trabajo que está realizando el perito oficial. Finalmente, voy a remarcar que la página seis en el quinto párrafo se mencionó que el perito de parte sigue al alcance de toda la información que proyecta la computadora que se está utilizando para la extracción de la información del teléfono celular. Esto es el tres punto tres punto cuatro. Tres punto tres punto cinco. De una evaluación integral, pues, de todo el procedimiento de extracción de información del teléfono celular perteneciente al testigo Carlos Morán y Soto, Carlos Morán Soto, se desprende lo siguiente. A, que el procedimiento de extracción de la información del equipo celular de Carlos Morán Soto se habría realizado seleccionándose únicamente lo lo que fue materia de autorización, es decir, por el periodo determinado y respecto a las comunicaciones que habría sostenido con dos personas, Castañeda-Cegoya y Colchado-Guamani. Es decir, conforme a lo que ya se está, se remarcó en el acta de consentimiento de folios ochenta y en la providencia sesenta, en la providencia treinta y ocho, ¿ya? Y en la providencia treinta y ocho de folios ochenta y uno. B. Asimismo, debe remarcarse que el procedimiento de extracción de la información del equipo celular del testigo Carlos Morán Soto se habría ejecutado dentro del mismo ambiente donde estaban los sujetos procesales. Eso fluye de la propia página siete, es decir, de acuerdo a lo que fluye de este documento, no se advierte que se hayan ido a otro ambiente cerrado, sino se habría producido todo dentro del mismo ambiente en donde estaban todas las partes. Concretamente esto fluye del siguiente, de la siguiente muletía, donde se dice que se otorgó un espacio dentro del mismo ambiente, donde se realiza la presente diligencia, estando presentes los que participaron en la mencionada diligencia. Y C. El procedimiento de extracción de información con la selección únicamente de las comunicaciones y por el periodo, con personas determinadas y por el periodo de determinado, se habría realizado realizándose ese procedimiento bajo el alcance de los sujetos procesales y sobre todo bajo supervisión del perito de parte. Esto surge a partir de algunos datos que fluyen de la propia acta, en la cual se señala que el perito de parte sigue al alcance de toda la información que se proyecta en la computadora, asimismo, que había estado situado en la parte posterior del perito oficial, y además habría estado visualizando en su posición el trabajo que estaba realizando el perito oficial. por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de tutela de derechos planteados por la defensa técnica de Mateo Castaneda Segovia respecto a sus pedidos sobre a inmovilización del teléfono celular del teléfono celular entregado por el testigo Carlos Morán Soto, b sobre acceso a la totalidad de la información contenida en el equipo telefónico y c incorporación a la carpeta fiscal de la totalidad de la información y comunicaciones obtenida el celular del testigo Carlos Morán Soto. Segundo, notificamos a las partes. Fiscalía, ¿se le notifica en este acto? Conforme al señor juez. Doctor Barriga, ¿se le notifica en este acto? Impugno a pelo, señor juez, y solicito que se me corra traslado los audios. Sí, de inmediato le voy a pedir que se le corra traslado el audio, doctor, se le conceda el plazo de ley para que lo fundamente. Bien, cerramos la audiencia. Buenas tardes con todos y vamos a la otra audiencia, ¿no? Gracias. Creo que es el mismo link, señor, pues. No, es otro link, doctor, es otro link, por favor, para que lo verifique. Gracias. Cerramos la grabación. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.